Yo soy Javier Godino y hago de Benito Pérez Galdós en la TV Movie de Primer Asesinato de la Calle del Turco y mi personaje, como ya mucha gente conoce, es el gran novelista español del siglo XIX y uno de los grandes literatos del mundo, entonces una responsabilidad muy grande tener que contar un personaje así de bonito. Sí, es que en realidad él es el narrador de la historia, es el que cuenta como testigo presencial porque él trabajaba de periodista, justo en ese momento trabajaba de periodista en un periódico en las Cortes y buscaba la noticia, entonces él fue testigo contemporáneo de ese momento trágico de España, del asesinato del presidente del gobierno. Bueno, mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo, pues mucho leer, mucho preguntar, investigué, hay una librería que se llama Librería Galdós que es buenísima y que está en la calle Hortaleza y ahí me dieron un libro con dibujos de Galdós, porque Galdós dibujaba satíricamente y dibujaba súper bien. Y para retratar los personajes, bueno, pues tener que leer muchas cosas, leer biografías, leer ciertas novelas, preguntar y luego ya imaginarte cómo es este señor, que eso es lo que es difícil. Maravilla. Yo sobre todo he tenido trabajo con Pepe Lorente, que no ha venido hoy, que es un compañero maravilloso, que hace de mi compañero gacetillero Bravo, también con Secundela Rosa, que es un compañero al que quiero desde hace un montón de tiempo y que ya he trabajado con él dos o tres veces y que le quiero tanto que es un placer trabajar con él. Y la verdad que ha sido un gusto y muy buena relación con todos, con Miguel Bardem como director y con el guionista, con Nacho Faerna, esas cosas que se dicen siempre, que bien los compañeros, pero es que es verdad, que bueno ha sido y que orgulloso me siento de haber hecho este trabajo. Pues porque a España le cuesta ver las heridas. Creo que España es un país que, yo que he hecho tantos asesinos, tanta gente complicada, noto que a la gente le cuesta ver esa parte oscura. Lo juzgan y lo ponen ajeno. ¡Uh, qué malo, qué malo, qué malo! Y no ven la parte que hay interna de ellos. Y ver el asesinato de un presidente del gobierno, en esa época tan cercana y que tantas consecuencias ha creado en nuestra vida y en nuestro momento político, es duro. Entonces yo creo que es por eso. Pues para mí, investigar sobre todo la personalidad de Don Benito. Ver como una persona tan discreta, tan reservada, tan inteligente, con una memoria fotográfica impresionante, que se acordaba de conversaciones de cabo a rabo, pues llegar a imaginarse a alguien tan inteligente, que es mucho más inteligente que uno mismo, pues es un viaje, casi Asperger, ¿sabes? Un tipo con una sensibilidad histórica y con una cultura a la que yo no llego, vamos, ni de coña. Pues también voy a estrenar otra serie de La Uno, que se llama Víctor Ross. Ahí tengo un personaje muy chiquitito, también de estos así oscurillos y demoníacos. Y que me lo pasé muy bien haciéndolo también. Además lo llevé desde un lado más cómico. Y esto, que estoy muy ilusionado con este estreno, y luego tengo una película para estrenar el año que viene, una coproducción argentina que se llama Pasaje de Vida, con Miguel Ángel Solá, con Silvia Bascal y con Chino Darín. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.